Tenemos hoy un problema del tema de ecuaciones trigonométricas. Vamos a resolver esta ecuación. ¿Cómo resolver este problema? Bueno, para ello hagamos lo siguiente. Coloquemos aquí dicha ecuación. Seno de x menos coseno de x es igual a cero. Ahora lo que vamos a hacer es dividir entre coseno de x a ambos miembros de esta ecuación. Entonces dividimos entre coseno de x al primer miembro y al segundo miembro. Y ahora vamos a operar. Vamos a repartir este coseno de x a este seno de x y a este coseno de x. Y vamos a tener seno de x entre coseno de x menos coseno de x entre coseno de x. Y esta diferencia es igual a cero entre coseno de x. Cero entre coseno de x es igual a cero. Sigamos operando. Tenemos aquí seno de x entre coseno de x. Debemos recordar que seno de x entre coseno de x es igual a la tangente de x. Ahora tenemos aquí coseno de x entre coseno de x. Ello es igual a 1. Entonces tenemos que tangente de x menos 1 es igual a cero. De aquí de manera directa decimos que la tangente de x es igual a 1. Ahora debemos recordar la tangente de qué ángulo es igual a 1. Bueno, dicho ángulo es igual a 45 grados porque la tangente de 45 grados es igual a 1. También otro ángulo es 225 grados porque la tangente de 225 grados es igual a 1. Y podemos seguir así. Pero el problema nos dice que x pertenece a este intervalo de cero a pi medios. Es decir, de cero a 90 grados. Entonces el único valor para x será el primero. Es decir, 45 grados. Por lo tanto, x es igual a 45 grados. Y ya tenemos resuelto este ejercicio.